Ahorita están cebrando lo que es la piñata, como pueden ver ahí están. Ahorita va a pasar Pablito, pero todavía le falta un zapato, espérate. Pasa Alba, pasa el otro niño. Ahorita va a pasar Pablito. Ahorita vas a pasar Pablito. Ahorita vas a pasar tú y después se lo vas a los demás niños. Con las dos manos, agarra uno al palo. Vájame. Ahorita van a partir la piñata. ¡Dale, Durbo! ¡Dale! ¡Cuidado, Víctor! ¡Dati! ¡Mirá, Víctor! ¡Mirá, Víctor! ¡Dale, Víctor! ¡Que pase Víctor ahora! ¡Que pase Víctor! ¡Dale, Víctor! ¡Es tu turno! ¡Dale, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Páguale, Víctor! ¡Páguale duro! ¡Páguale duro! ¡A su mamá dice! ¡Páguate a la velito! ¡Páguale, le píñata! ¡Páguale, le píñata! ¡Páguale duro! ¡Páguale! ¡Páguale! ¡Otro palozo! ¡Queremos dulces! ¡Páguale duro! ¡Páguenle duro! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Queremos dulces! Uno, nueve, dulces, dulces, dulces. ¡Otro! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué duro! ¡Nenes que no le echaron! Los otros niños después te van a pasar otra vez a ti. Cuidado, Vito. Nene, no caen. A ver, no hay turno. Ahorita va a pasar la Katy. La Katy, dime. Dale, Katy. Dale, Katy. Venga, Alan, quítese ahí. De lejos mira uno la piñata. Ahí, ahí. Vamos, Katy. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Abajo, abajo, abajo. Segúrese, gordito, que así pasa el tal. Segúrese. Dale, uno, Katy. Ahí está el otro nene ya. Pásale el palmo al nene. Vamos, José Cristóbal. Dale duro. Dale con ganas. Yo voy a caerme dulce. Dale, dale. Más duro, más duro. Otro. 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 Más duro. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Espera, espera, porque tienen que pasar todos los niños. No, no, quiero. Otro. Otro. Dale. Dale. Dale, dale, dale. 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 ¡La otra! ¡Ya! ¡Hagan a un lado los niños! ¡Ey! ¡Cuidado que no mira! ¡Cuidado que la Yasmín no mira! ¡Cuidado con Víctor! ¡Dale! ¡Dale, Hugo! ¡Dale, Yasmín! ¡No mira! ¡Dale, Yasmín! ¡A la vez! ¡Dale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mira, ya, ya! ¡Están pasando grandes! ¡Están pasando grandes! Aquí estaba la otra nena. ¡No le vas a dejar pegar palados a Andes! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Dale! ¡Dale, Duro! ¡Dale! ¡Dale! No se chupo, no la agarres, dale, si es pilas le pega, sin agarrarla, no puede, no puede. No me ensucia el pañal nene. Algo de tierra. Dale pues, José. Arriba, arriba. Arriba. Abajo. Dale duro, ya casi cae. Uno. Dale, 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 más duro. Eso. Otro. No! Se murió la tirieta acá. Venga, venga, venga. Vengase, venga. Vengase, venga. Vengase, vengase, vengase. Vengase, vengase. Vengase, vengase. Cuidate anda, porque te estamos pagando por hora. No, no, no. Si. No, no, no. ¡Dale duro! ¡Ahí están, a pisto! ¡Dale, Dieguito! ¡Mira, me estás consolando los dulces! ¡Dale más suave! ¡Ya! ¡Cuidado ahí, cuidado! ¡Alan! ¿Vos, Gaby? ¿Dónde está la Gaby? ¡Mira, Alan! Porque cuando mire, allá va a estar... ¡Dale, Alan! ¡Dale, Alan! ¡Dale, Alan! ¡Dale, duro! ¡Abajo! 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 ¡Trae su bolsita! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale de nación! ¡Ja, ja, 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 ¡Qué chica! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡No! ¡Pasa existente! ¡Están cayendo palomitas también! ¡Ya viste! ¡Mira! ¡Ay mamá! ¡Ya van a estar con la bolita! ¡Ya vieron! ¡Ya van a estar con la bolita! ¡Ya van! ¡Está no vas a volver! Bueno, como pueden ver esos tres ya terminaron con la cuñeta, ahorita vamos a ver cómo es la segunda. Ahí se les pone al. Primera número de días. Esto se lo pegamos aquí en el agua. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Ahora, ¿viste la de arroz que le quiere? ¡Ay, Jesús! Que pasen todos. Que pasen todos, no sé. Pégale, pégale, pégale. ¡Déle, nena! Abajo, déle, abajo. ¡Déle, déle! ¡Déle, pégale! ¡Déle, pégale! ¡Déle, pégale! ¡Déle, pégale! ¡Déle, pégale! ¿Quieres pasar tú? ¿Vas a ir a la netiquita? ¿Vas a hacerle? ¿Vas a tomar agua tú? ¡Déle, pégale! ¡Ay, pégale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aplausos! Aprovechale, que no quieren pasar. No, no, no. Porque la Nati no quiere pasar a los niños. Pase la Nati. Pase la Nati. Pájense ahí. Es tu turno. Pasa tú. ¡Burre a ti! ¡No, no han venido! ¡Burre a ti! ¡Burre a ti! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡No me vaya a pasar! ¿Vamos acá? Ese es el topo. Píjense a la mamá, Lina. ¡Vamos, Lelita! ¿Te pones? ¿Ya pasaste tú? Ay, la sangre, la sangre. ¿Se ahí se cayó? Esto me pegó. ¡Sí! Este es nuestro niño. ¡Dale, mate! Andale, ven y corre. ¡Para la nena! ¡Para la nena! ¡Para la nena! ¡Para la nena! ¡Ven a la otra nena atrás! ¡Para la nena! ¡Cuidado, hijo! ¡Cuidado, hijo! ¡Vamos a preparar! ¡Vamos a preparar! Se van a pasar todo bien, ¿no? Ahí está la Katy también. ¡Ay! ¡Este le va a ayudar, hijo! ¡Este está chiquito para nosotros! De piebracal vamos a usar él. ¿Qué pasa la Katy? ¡Otro! ¡Dale, alita! ¡Ahí va Alan! ¡Ahí está el gordito primero! ¡Pues dale! ¡Pues dale! ¡Pues dale! ¡Pues dale! ¡Dale! 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 ¡En las patas! ¡En las patas! ¡Ahí dale duro! ¡Pues dale duro! ¡Pues dale duro! ¡Eso era lo que no lo dejaban! ¡Pues dale duro! ¡Pues dale duro! ¡Vamos! ¡Haz! ¡Dale duro! ¡Mediente Chacan! ¡Pues dale duro! ¡Pues dale duro! ¡Pues dale duro! ¡Dale duro! a ver si sobra todavía piñata Diego quiere pasar va a pasar Diego también no son estas ya 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 mira uno de las cosas por estar deteniendo el auto jajajajaj uuuh cuesta es la caja Ya no hay más, ya se se acabó. Ya no hay más, ya 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 se acabó. 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 en tu sofá y nosotros no tenemos sorpresa para nosotros bien, calmala una fila para el pastel con niños y un arriesgo yo tengo un respeto j information hola ahí está la wenigérea Estamos haciendo sus filas para el pastel ¡Aquí está el cumpleaños! ¡Aquí está el cumpleaños! ¡Vaya! ¿Está bueno que yo te voy a ir por acá? Vamos a partir un poco de patín. ¿No más? ¡Aquí está el cumpleaños! 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 ¡Se le pinchó la de atrás! ¡No sé cómo lo hice yo! ¡Ese no 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 lo hizo Jessica! ¡Con sueño lo hizo Jessica! ¡Aquí está el cumpleaños! ¡Ese no lo hizo! ¡Ese yo lo compré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me exhibiste! ¡Con sueño lo hicimos! ¡Aquí está el cumpleaños! ¡Aquí está el cumpleaños! ¡Ese no lo hice yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí está el cumpleaños! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ah, ya no siguió el aire! ¡También quería sus historias! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, bricolín! ¡Ja, ja, ja! ¡Já, ja, ja! Como ustedes están ya terminando de repartir ya está mi hija de Andalía ¡Aquí está! ¡No se te pasa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No se te pasa! ¡No se te pasa! ¡Como pueden ver... ¡Oye! ¿No alcanzas para llevarte? Sí, sí. Por eso no, usted me ha recibido ahorita. Esta es la nativa. La que da dos plazas. Igual el camping traje tu bolsita. Cuando venían regalos. Ahí en su almorzano. Como pueden ver, queridos suscriptores. Ahí están todos ya con este pastel. Gracias a Dios y a todos. No se destacan de nadie sin que no lo lleguen. ¿Ya no hay? Como pueden ver, esto estuvo muy hermoso. Todo bien bonito. Ahora le gustan los coquetes como decimos nosotros. Los juegos. Y bueno, pues así los vamos a ir despediendo ya de este video, queridos suscriptores, amigas y amigas. Esperando a que todos estén bien y los veremos hasta el próximo, si Dios lo permite. Que Dios nos lo bendiga a cada uno. Por nombre. Sí. analyzing. Más. Marieros. Marieros. Muchísimas. Enкахando por tus asientos. ¡Gracias!